Muy bien, ya estamos en línea con Esteban Bosch. Esteban está a cargo de la administración del complejo San Esteban y en la localidad de Cholila. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por atendernos. Catalina, soy. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es la situación en este momento luego que se ha apagado la mayor parte del fuego en la zona? Pero hay algunos focos, ¿no? Todavía. Sí, quedan focos remanentes, por suerte lejos de la parte nuestra, pero bueno, lamentablemente para otros que lo tienen encima. Pero bueno, son focos ya, entiendo que son focos menores y en toda la zona se mantiene durante estos días y va a durar todavía un tiempo más lo que se llama la guardia de cenizas, que es estar atentos y vigilantes para que no revivan focos, ¿no es cierto? Claro. Este fuego empezó el 15 de febrero, ¿no es cierto? Sí, el domingo 15 o el lunes 16, una cosa así. El domingo 15 creo que fue. Sí. Hay unos peritajes que dicen que se pudo haber originado por unas descargas eléctricas. Sí, efectivamente, por lo menos uno de los petajes que yo leí, que hizo la gente del hoyo, creo que son, hablaba de descarga eléctrica por tormenta eléctrica, ¿no? Por ratos. Claro, claro. Y este tipo de situaciones, así de la naturaleza, no tenés demasiada herramienta de prevención, ¿no? A ver, sí y no. Prevenir un rayo obviamente no se puede, porque es un evento de la naturaleza. Ahora, veníamos, este año en esa zona, estamos con la peor seca en los últimos 30 años, el momento que inició el fuego hacían ya 50 días sin lluvias en la zona, lo cual hace que, si bien no sea previsible, el inicio del fuego sí se puede dar más rápido o menos rápido en la atención del foco inicial, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el protocolo que hay que seguir cuando sucede este primer foco? Bueno, yo no soy de ninguna entidad pública del Plan Nacional de Manejo de Fuego, de la Dirección de Bosques de la provincia, lo que sea, así que no conozco en detalle los protocolos. La regla básica es que cuanto mayor celeridad se le dé al ataque inicial, menor probabilidad de que se propague el incendio. Claramente la clave está en un buen ataque inicial. Claro, no, ¿verdad? Disculpame, mi pregunta, por ahí no quería ser tan técnica, sino mi pregunta iba a cómo fue, si hubo negligencia de parte de las autoridades provinciales o locales en poder atacar en un primer momento este primer foco. A eso iba mi pregunta, si había seguido lo que correspondía en cuanto a celeridad para que no se desencadene lo que se desencadenó. A ver, a vista de los resultados fue insuficiente la respuesta, si no, no se habría producido. Si hubo no negligencia no me corresponde a mí decirlo, es más complejo creo. A todos nos gustaría que la respuesta fuera más rápida y fuera más rápida. Y todos estamos convencidos de que así las cosas no habrían llegado a semejante gravedad. Ahora, ciertamente es un lugar difícil, inaccesible, de difícil acceso y bueno, también es una limitación del ser humano, de las personas, del Estado, de los particulares de todos que estas cosas puedan suceder. Después si hubo negligencia o no, ya me parece que es un análisis más complejo, o incluso, no sé si no corre, creo, incluso que está en sede judicial esa instancia. De modo que no lo puedo dilucidar yo así tan fácilmente. Y los brigadistas, los que trabajan ahí luchando con el fuego, ¿cómo es su situación, el equipamiento que tienen? ¿Están preparados para afrontar esta situación? ¿Están bien preparados sus uniformes, su equipamiento? Están bastante bien preparados, podrían estar mejor, sin duda. Hay equipamiento más moderno, sí. Pero están, yo los veo que están bastante bien preparados. La gente de parques nacionales se la ve muy bien preparada. La gente de los planes provinciales creo que están en un poquito de inferioridad de condiciones en cuanto a equipamiento y a capacitación. Sí, todos nos gustaría que estuvieran quizá con mejor equipamiento, probablemente mejor pagos. Bueno, pero todo eso tampoco quita que hagan mal su trabajo, ¿no? No, no, por supuesto. Yo creo que los ves haciéndolo con la mayor dedicación y esfuerzo posible. Sí. Esteban, buenas tardes. Mi nombre es Elisa. ¿Qué tal? Un momento que se desató el incendio. ¿Vos estabas ahí? ¿Dónde estabas? No, no, yo de hecho estaba de vacaciones en Necochea. Yo estaba viajando ese martes 16, que era justo, o martes 17, yo no me acuerdo bien, que era el último feriado de carnaval. Hubo lunes y martes feriado. Bueno, ese martes yo estaba volviéndome y ahí me avisaron que ya el fuego estaba empezando a tornarse más importante. Así que llegué a San Martín de los Andes, donde yo vivo, el día miércoles, hablé con los propietarios, hablé con el encargado que tengo allá, y bueno, el jueves a la mañana hice un par de cosas típicas de cuando uno regresa de vacaciones, lo más urgente, y el jueves me fui para allá. ¿Y qué encontraste cuando llegaste? No, cuando llegué, ya el fuego, el día que yo llegué, ya tendría que más unas, no recuerdo si 8.000 o 10.000 hectáreas, ya era un fuego muy grande, muy importante, con condiciones climáticas muy adversas para nosotros, muy favorables para la propagación del fuego, en términos de indicador de riesgo de incendio, que es una polinómica de temperatura, humedad ambiente, dirección del viento, intensidad del viento, un muestreo de cantidad de pasto y leña y combustible que hay en la zona, y bueno, los indicadores daban muy mal, daban realmente indicadores extremos, fuego de comportamiento extremo se llama, y efectivamente eso se reflejaba en el comportamiento del fuego, era un avance muy grande, cerca de 1.000 hectáreas por día. Qué desesperación sentirte que estás en una lucha totalmente desigual, ¿no? Sí, la verdad que ahí, hablando un poco con los especialistas y con los técnicos, dicen que el fuego en esas condiciones es muy difícil oponerle resistencia frontal, no te podés parar delante con una manguera a apagarlo, básicamente. Incluso el día ese que nosotros llegamos, por ejemplo, ya empezaron a aparecer los móviles del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que son unos móviles bárbaros, muy bien equipados, muy modernos, con unas bombas bárbaras, con mucha presión, con muchos metros de manguera, con gente instruida y capacitada, pero en esas condiciones la única orden que pudo dar el jefe del incendio la noche que el fuego entró al campo nuestro, San Esteban, fue abandonar el sitio, no había forma de pararse. Después, el fuego en algún momento da alguna oportunidad, o porque baja la temperatura, porque para el viento, porque cambia un poco la dirección del viento, y bueno, y en esas treguas que el fuego va dando, ahí sí hay que estar atento, tener los medios desplegados y tratar de atacar un flanco, una cola, hacer un contrafuego, y bueno, así se lo va moderando de algún modo, y bueno, si querés, corriéndolo de atrás, se va tratando de ir frenándolo. Claro, ¿y qué trabajan? ¿Como con guardias? ¿Para ir como vigilando el comportamiento del fuego? Sí, después, ¿qué pasa? Hay que todos los bordes entre una zona quemada y una zona no quemada, hay que aislar esos bordes, se hacen fajas con machete, motosierra, topadora, lo que sea más idóneo, depende de la topografía, de lugares a los cuales no se puede acceder, lugares que son más fáciles, se puede meter una topadora, y lo que hay que hacer es quitarle combustible de proximidad, o sea, lo que está por prenderse fuego hay que quitárselo, y separarlo prendido o no prendido, y en lo posible, humedecer toda esa zona, enfriar con agua, hay que tener mucha agua disponible, para eso son estos móviles, y bueno, así se va logrando anclar el fuego y que no prospere en esos bordes, ¿no? Sí, ¿y cuál es el ánimo que viven ustedes? ¿Qué ánimo general hay? Porque entiendo que se han quemado casi, va, más de 25.000 hectáreas. Sí, el ánimo, la verdad que es muy, es bajo, es triste, yo te diría que el sentimiento más, que mejor define es tristeza o desazón, porque es muy feo ver todo eso quemado, una zona característica por lo verde, por el bosque, por tener una exuberancia, una vitalidad que lo hace muy atractiva, y verlo todo como un paisaje muerto, es realmente triste, no es muy feo, no es muy feo. Está como devastado. Así que la primera sensación es esa, ¿no? Y a su vez, bueno, en el primer momento, no sé, algunos reaccionan con más enojo, porque si la reacción fue tardía o no fue tardía, otros reaccionan con más resignación, también están ahí, se ven distintas personalidades, de cada uno que se manifiestan también en estas cosas. En algún momento, por algunos medios, se dijo o trascendió que este fuego podría haber sido intencional para desarrollar o para vender tierras a otro precio. A mí me parece absurdo, me parece inverosímil, desde la edad, alguien en algún momento se nos quiere inclinar a nosotros personalmente con esas acciones, nosotros las negamos rotundamente, no tenemos absolutamente nada que ver con el inicio del fuego. No tenemos intereses inmobiliarios de seguir haciendo más desarrollos en esa zona de Cholila, y aunque los tuviéramos, lejos de nuestras convicciones morales y de nuestro principio, cometer semejante desmán, semejante atropello, irresponsable, un delito, un acto criminal. No lo hacemos de ninguna manera. Y creo, creo yo, me cuesta imaginar que alguien pueda beneficiarse con esto. Tendría que ser una mentalidad, no sé si muy maquiavélica, muy mala, no sé. Me cuesta creer que alguien pueda pensar que puede obtener de esto un beneficio, y si lo piensa, no sé, me parece, sería hasta monstruoso, me parece muy raro. Hay una, leía que había un proyecto de la gobernación de crear un parque nacional que abarcaría prácticamente casi todo el sector quemado. ¿Estás al tanto de eso? Sí, sí, se han dicho. No solo eso, mucho más, porque se habla de un parque, no sé si me dio, de un parque provincial o nacional interjurisdiccional, hasta donde yo leí, que hablan de 200, 220 mil hectáreas. Me parece fantástico, si se puede someter a estándares de conservación esas zonas, más que se dijo que siempre va a ser respetando abusos anteriores, hay muchos pobladores, hay todo tipo de usos. Sí, bienvenido sea. Parece un poco, no sé si tardío, pero bueno, también se podría haber protegido estando en la situación jurídica en la que estaba, ¿no? ¿Vos sabés más o menos cuánto tardan en recuperarse la flora, la fauna, las aguas de estas miles y miles de hectáreas? Es gradual, o sea, verdear y cubrir un poco de hierba, y los primeros pastos de este bosque puede durar unos 4 o 5 años. Ahora bosque, volver a tener bosque alto, adulto, eso lleva 30, 40, 50 años, y en algunos casos más aún, se pierden algunos sitios que tienen bosques de cientos de años, y hasta de miles de años, bueno, tarda eso, en volver a crecer un árbol de 100 años, tarda 100 años, ¿no? Volver a tener el mismo ejemplar que teníamos va a llevar, no sé, más de lo que veamos nosotros, sin duda. ¿Y hay algún tipo de necesidad ahí en la localidad material para los pobladores? ¿Hay algún tipo de campaña? ¿Se está pidiendo algo como para que se pueda ayudar a los que han perdido sus pertenencias? Mira, hasta donde tengo entendido, hubo, porque es una zona con una densidad poblacional muy baja, hasta donde tengo entendido, prácticamente no hubo daños, materiales de importancia, en cuanto a instalaciones, a viviendas y demás. El daño más grande para los pobladores es que se ha perdido, y van a perder durante los próximos años, todo su forraje, su posibilidad de pastoreo en todos esos campos. Entiendo que para eso, bueno, la ley de emergencia económica dictada por la provincia, y bueno, asistencia a esos pobladores que habitualmente esas zonas se usan para invernadas, son campos que los pobladores llevan la hacienda en invierno. Ahora, a partir de mayo ya empiezan los arreos, que los vemos pasar todo el tiempo. Este año no va a haber prácticamente posibilidad de pastorear en todas esas zonas, salvo, no sé, algunos lugares que no han sido afectados por el fuego, pero el grueso no se va a poder. Y bueno, a esos pobladores o propietarios de hacienda, entiendo que se está relevando, o ya se hizo un relevamiento y habrá planes de asistencia y de socorro, no sé si a través de fardo de pasto, no sé, alguna ayuda, que creo que ya está en marcha. No estoy muy en fino con ese detalle, pero entiendo que eso ya está en marcha a través de la provincia de Chubut. Y para terminar, con respecto a la salud de ustedes, ¿cómo es respirar ese aire o qué secuelas puede llegar a tener con tanto humo? No, 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 secuelas entiendo que no, porque no son cosas tóxicas, no hay productos extraños, es materia vegetal, es muy incómodo durante los días que estás en esa zona, no creo que tengas secuelas de salud, salvo quizá por ahí para los combatientes que ellos están en contacto habitual con esto, hoy se fueron de este incendio y mañana están en otro. Pero entiendo que no tiene ese tipo de consecuencias para salud, sí, hay que ser muy cuidadosos en el momento que se está trabajando, se generan situaciones de riesgo físico, de quedar atrapado por el fuego, o de quedar en una mala posición o un cambio de viento, algunas situaciones de esas. Pero bueno, para eso también tienen suficiente experiencia, se manejan bien, nosotros tenemos un grupo como de 50 voluntarios en un momento trabajando y ellos mismos nos dirigían y bueno, se ocuparon de que no hiciéramos macanas también nosotros, que no somos especialistas ni no somos combatientes profesionales. Sí, con mucha buena voluntad, pero menos experiencia, digamos. Sí, con menos experiencia y con los medios que uno tiene en el campo, con una pala, una motosierra y demás. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por conversar con nosotros en citas de radio. Muchas gracias a ustedes por interesarse y bueno, esperemos que con el tiempo vayamos viendo el paisaje este, verlo recuperarse un poquito. Tenemos que también hacerlo nuestro, no es solamente esperar a que se recupere, va a haber que ser cuidadoso, cuidar mucho el tema ganadería, cuidar los renovables que vayan viniendo, hacer algún plan de reforestación, cosechar todo con autóctonas, cosechar semillas autóctonas, sembrar plantines de autóctonas, va a haber que laburar bastante. Sí, así es. Bueno, y que reverdezca lo más pronto posible. Sí, así es. Gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego.